¿Cómo retirar dinero del cajero automático del BCP? Primero nos dirigimos al cajero más cercano. Una vez ahí, identificamos la sección en la que diga retiros. Una vez hecho esto, nos acercamos a este cajero. Para ello ya debemos de tener listo nuestra tarjeta. Insertamos nuestra tarjeta con el chip hacia adentro, tal como vemos ahí. Una vez hecho esto, esperamos un momento. Nos va a solicitar que escribamos el número de nuestro DNI. Hacemos esto, escribimos nuestro número. Vean que este cajero ya es uno más moderno, ya no es necesario apretar los botones. Entonces de frente nos aparece la información, retiro de dinero o adelanto de sueldo. Ponemos retiro de dinero, porque es de los fondos que ya tenemos ahí. Ahí nos aparecen los montos. Mínimo monto a retirar 20. Incluso podemos escribir el monto que queremos. Muy bien, una vez hecho esto, acá escribimos nuestra clave que tiene 4 dígitos. Vemos ahí las opciones, versarlo en pantalla, retirar sin versarlo e imprimir voucher. Elegimos la mejor opción para nosotros. Ahora esperamos que nos devuelva nuestra tarjeta, el dinero y el voucher. Como vieron, este es un cajero mucho más moderno, ya no tiene botones. Simplemente escribes la información y listo. ¿Nos ahorra tiempo? Claro que sí. No olvides suscribirte, darle like y dejarme un comentario si tienes alguna duda. Nos vemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.